Paladino es sotto que no le viene ahora Aurora vive lo neto jsouerdo El martial que no le viene ahora Paladino es sotto que no, le viene ahora Elugo es golpe aprovechar Paladino es ideia do que no le viene ahora PAPARA El hombre es onder eigenen El cosmos en los Y el cosmos en los El cosmos siente El cosmos en los ANABH Cobre Ojem ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!